Empezando con este ejercicio en el cual nos pide a partir de todo simplificar las expresiones que se nos proporcionan y escribirla con exponentes positivos Tomamos esta expresión que es un número racional elevado a una potencia Entonces aplicamos la propiedad que podemos elevar la potencia en el numerador y en el denominador Entonces propiedad, ahora si, lo tenemos en esta parte, el signo menos lo podemos asignar a cualquier dígito, no hay ningún inconveniente por eso Entonces se lo voy a asignar al numerador, menos 2 elevado a la cuarta entre 3 elevado a la cuarta Podemos hacer una operación en calculadora, inmediatamente entonces nos quedaría 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 Dividido entre 3 a la cuarta que sería 81 Ese sería nuestro resultado final del ejercicio, recordemos que pasa con el exponente negativo Pues como es una potencia par, aplicamos ley de los signos y por eso queda positivo